Estamos trabajando con mucho cariño y con mucha emoción para todos los sectores de la vida neoespartana y estamos dotando a todos los ambulatorios, hospitales del Estado de Nueva Esparta, de la medicina para que atiendan fundamentalmente a la gente pobre, a la gente necesitada, porque en la medida en que el pueblo tenga salud, educación, tenemos un pueblo fuerte, tenemos un pueblo luchador y trabajador y es la aspiración del gobierno que presido por voluntad de los margariteños y cochenses. Aquí tenemos algo importante para este municipio y para esta parte del Estado, que es la maternidad. Esa maternidad yo la hice en su oportunidad, han pasado 10 años y nadie le ha metido la mano. Ahora con los pocos recursos que tenemos vamos a poner en funcionamiento la maternidad. En cada ambulatorio se está haciendo una información para atraer los médicos y lo importante es que ciertos médicos especialistas están de acuerdo en ayudar para hacer las jornadas quirúrgicas. Eso es beneficioso, ayuda a los pobres fundamentalmente y a la gente que no tiene los recursos necesarios.